hola de nuevo a todos yo soy Pili y ya estamos en un nuevo vídeo bueno como ya os adelanté en vídeos anteriores la habitación de leire no pues se quedaba para hacerse el fin de semana para hacerla ella sobre todo yo le ayudaré pero para hacerla ella y bueno pues quiere grabarlo limpiando le apetece salir en otro vídeo más así que vamos a ello como estoy viendo estoy haciendo cambio de sabanas con el desbarajuste que hemos tenido estos días de atrás pues en los días de cambio de sabanas he ido cambiando y él intentando retomarlo y bueno pues hoy vamos a hacer cambio de sabanas y después comenzaremos con la habitación del aire eso sí antes de comenzar con la habitación del aire bueno nos vamos a ir a desayunar con los abuelos del aire con mis padres así que bueno ya sabéis no me gusta irme con las camas sin hacer a no ser que sea inevitable y que no se pueda hacer y bueno en la habitación del aire si se quedará con la cama sin hacer pero yo voy a dejar mi cama hecha así que bueno si os apetece un poquito de motivación hoy con compañía leire y con leire y conmigo van a acompañarnos que os vais a entretener bastante probablemente y os decía que os vais a entretener probablemente mucho porque ya ya sabéis cómo es leire que no para que cuenta con un contramiento tal y que siempre está pues ya la conocéis cómo está ella así que por eso ya no solamente como tenéis con un poquito de limpieza sino que también pues os divertáis y os ríeis un ratito con las anécdotas del aire si tiene alguna que contar que la verdad no lo sé no Bueno, pues la cama ya la hemos hecho, ya habéis visto, ahora voy a llamar a Leire para que se levante y nos marchamos, como os he dicho. Y bueno, no os habéis podido apreciar, pero hoy es un día lluvioso, es un día gris, así que hoy es un día de esos de sofá y manta, como se suele decir. Así que hoy estaremos todo el día en casa, pero bueno, no vamos a adelantar, iremos hablando a lo largo del vídeo. Ahora, como os he dicho, me voy a despertar a Leire, desharemos también su cama y la dejaremos deshecha, pero así, mientras nos estamos desayunando, bueno, pues la lavadora ya va lavando la ropa de cama, así que nada, chicas, en un rato, chicas y chicos, disculpadme, en un rato nos vemos. Hola de nuevo, ya no hemos vuelto y bueno, pues antes de comenzar con la habitación de Leire, como os había dicho, os había dicho, bueno, pues hoy es día gris, está lloviendo, por lo cual no vamos a salir a la calle para nada y como os había comentado ya antes, día de sofá y manta. Y nosotros más que sofá y manta, pues estos días, lo que nos gusta hacer son postres, así que hemos llegado y antes de ponernos a limpiar la habitación de Leire, vamos a hacer palmeritas, esas chiquitas son más como la base de hojaldre, la base por primera vez le iré sola, porque yo mientras tanto, bueno, pues lo típico, ya ha acabado el verano, ya no se comen helados, estamos dejando de comer helados, ya lo tenemos casi, por lo cual voy a empezar a hacer los yoguris, así que mientras yo voy a hacer el yoguris, Leire va a hacer la masa, va a hacer las palmeritas. Ahora venga, Leire, ya está abriendo la masa, aquí me tenéis a las dos, ya, manos a la obra. Ya me habéis visto mi final de veces hacer el yogur, pues la primera vez que lo hago tengo que utilizar como uno comprado, luego ya el resto del invierno, pues lo que hago es que utilizo el último que me queda para seguir haciendo más yogures, así no compramos, por lo menos naturales o de vainilla, así no compramos. Y bueno, ya sabéis, es un yogur, un litro de leche, leche en polvo, dos cucharadas, yo le echo dos cucharadas bien grandes, y bueno, luego el azúcar opcional, si quieres o no azúcar. Ahora, os voy a contar una cosa, hemos llegado a casa, ¿a que sí, Leire? Sí. Hemos llegado, y nos hemos ido a poner a hacer, como os he dicho, la primera vez que las va a hacer ella. Bueno, pues hemos llegado a casa y hemos decidido, pues eso, hacer postres, luego también, si nos apetece, según como vayamos viendo el día, pues a lo mejor también... No hago un tirón en el brazo. No hago un tirón en el brazo. O sea, mira, a lo mejor hacemos un bizcocho. ¿Ya ves? No, es que, mira, me da un tirón en el brazo. Mira lo que tengo aquí. Intento, se te ha montado un tirón abajo. Chicos, no hagáis esto en casa. No, pero si es que no tienes que apretar. Bueno. Son mis banderas. Sí. Ya, pero, ahí me parece que comentar. Bueno, pues que hemos llegado a la casa, y hemos ido a sacar los ingredientes, para hacer los postres, y cuál ha sido... La sorpresa. Mi sorpresa. Que no teníamos azúcar, pero ni una gota. Y mira qué raro en esta casa, que falte algún producto esencial. ¿Sabes el problema? Que me ha mandado mi madre a cambiarme, justo antes de no encontrar el azúcar. Sí. Que el hecho de que se cambie de ropa para podernos a limpiar, y ha tenido la pobre que... que volverse a cambiar y volverse a cambiar. Bueno, pues lo que os decía. En casa... ¿Qué es el azúcar? Lo esencial, intentamos espolverlo con la maneja. Que no me falte, ya sabéis, me gusta tener siempre un poquito. Pero, claro, yo no tomo azúcar en el café. Los chicos no toman café, toman cola a cabo. Sergio, pues el poco café que toma en casa, lo toma con... con sacarina. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no había, porque como tampoco estábamos haciendo postres, pues no teníamos ni un poquito de azúcar. Es decir, que nos tiene que salir corriendo a comprar azúcar para poder... Bueno, si se habla de los vídeos antiguos, yo hacía tartas en el microondas con la... Tartas, no bizcochos. Eso, bizcochos en el microondas con taza. Y yo usaba azúcar, pero ya no usaba azúcar. Ah, es verdad, porque tú hace poco has estado haciéndote... Yo ya no usaba azúcar porque usaba como el cola a cabo y me iba a dar diabetes. Ah, vale, vale, no lo sabía. Es verdad, es verdad que hace poco empecé otra vez... le iré a hacerse los bizcochos al microondas. Ahora, ¿cómo irá? A juntarlo. Ahora tienes que llevar esta, la punta, al centro y esta al centro. También. Chicos, ayuda. Me creó youtuber infantil de estas. Dicen, chicos, ayúdenme. A llegar al final. No, 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 no. No, ¿cómo tú logras hacer esto? ¿Te ayudo? No. No, no, no. Son palmeras de lele. Son palmeras de lele. Son rotos. Claro, es que saben dónde pasa. Ya me lo toco. No, a ver, ahora sigues tú. Pero ya verás cómo ahora tú has salido. Ah, que era así. No, no era así. Que lo has aplanado demasiado. Y que luego encima no lo has despegado. Light. No lo has despegado del papel. Lo haces claro. Venga. Vuelve a echar azúcar y vuelve. No, no hace falta que a mí la planees más. No sé cómo me explica bien. El traigo de la parte. Lo haces claro. esos cerrópos de losicherung. sparkas de la parte. Nowѓ nodes al arreglo del piso. Están houses нак geriastraidadores. Encia'r Stickminipl No hay dosa. ¿También». No hay dosos más Osman v procedure implementos de piso. Encia' resolve. Gracias por ver el video. 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 Ya atestaríamos esto de cosas y primero quedaría muy agobiante, segundo no quedaría bien y tercero al final lo que terminaríamos quitándolo. Así que empieza desde arriba, de arriba para abajo, pues te sueles en la banqueta. Así que, bueno, pues la alternativa es que a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar el qué? El tocador. El tocador a modo de tocador para arreglarse y escritorio. Esto se lo voy a dejar... Espera, que voy a por otro trapo yo y yo voy limpiando los objetos. El naranja no era nadie. ¿Qué? El naranja no era nadie del espacio, entonces tú no tienes a nadie. Yo soy en mi guía. Vale. Bueno, lo que os decía que en un principio hemos acordado que vale, se van a subir aquí las cosas más imprescindibles para ella de su escritorio. Las vamos a colocar aquí, ahora veremos cómo las colocamos. Habrá que quitar caja de zapatos, pues es que tampoco entiendo. ¿Qué caja de zapatos? Pues las de la propiedad que tienes ahí, que no sé qué hacen ahí. Y vamos, y va a reorganizar un poquito. Si yo veo, dame que voy limpiando yo esto. Si yo veo que no me compensa porque se distrae o lo que sea, bueno, pues se bajará de nuevo en todo y volverá a estudiar cuando ha estado estudiando siempre en el porche. Pero es lo que quiere y vamos, va a probar. El do you know. Venga, bájate de la banqueta ya. Bueno, pues no solamente es la limpieza, así que, bueno, por lo que os decía, más todavía. ¿Ella quiere más trastos aquí en medio? Bueno, pues entonces los fines de semana será cuando se tenga que hacer la limpieza a fondo de la habitación. ¿Que la ayudo? Pues sí. Pero la haremos entre las dos. Ella es la que ha decidido llenar todo esto de trastos constantemente. Pues veis hasta ahí lo que es limpiando, más vale que limpie bien todo. y que los cajones del maquillaje lo recoloque todo bien. Están colocados. Lo tienes colocado, hija. Mira. Colocao. Ah, muy bien, muy bien. Venga, lo que no se lo van a creer. Venga, lo que no se lo van a creer. Lo colocado, muy fuerte. ¿Se ve? Todo bien organizado. Todo bien organizado. Muy bien. Eh, sabéis que desde que tengo este aspirador, con adaptadores para aspirar ciertas zonas, bueno, pues que aspiro normalmente el colchón. Normalmente eso he estado aspirando el mío, porque los chicos ya sabéis, en verano, bueno, se ven en distintos. Entonces, lo voy a aspirar hoy el colchón y el protector y le voy a echar el alcohol de limpieza este que compramos todo el mundo cuando estábamos en pandemia. También para, eh, desinfectar un poco, porque como no es algo que haya hecho, eh, desde hace bastante tiempo, pues bueno, pues de esta manera, pues también le doy un plus, aparte de pasarlo bien el aspirador y llevarme uno, pues, todo el polvo que pueda haber. Así que pues nada, me rocío así bien de alcohol. Bueno, esto no es mío, chicas, eh, esto no lo he inventado yo, ni esto lo hago yo, esto es la primera vez que yo lo voy a hacer, y se lo vi, lo vi en un canal que lo hacía, y es que como no recuerdo bien qué canal es, no lo puedo deciros por si meto la pata. Pero el que lo vi no hace mucho, y me pareció interesante, por lo cual, bueno, ya os digo que el de Leire, bueno, pues por distintos motivos, pues, el verano ha sido como ha sido, así que le voy a dar bien a todo, a todo el colchón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi mamá está mirando las hormigas, así que yo voy a dar bien a todos. ¡No me lo veis! ¡Ahora! Ahora está cayendo con ganas. Exacto. Bueno, como os había dicho ya, el protector, aunque lo lo lavo una vez y una vez no, más o menos, bueno, pues está muy bien. También se lo voy a echar. Y bueno, aquí mi amiga se quería saltar y no limpiar el interior de la vitrina, pero ahí entra polvo. ¿Sabes por qué estoy abriendo las capas y oliendo las colonias? Porque ya no te acuerdas de los olores, ¿o qué? Exactamente, no me acuerdo de los olores, no les quiero mirar para ponerme más. Pero no has dicho que a partir de ahora se había puesto de moda... Olera bebé. Olera bebé, que querías utilizar la colonia de bebés. Claro que quiero, pero hay cosas y cosas. No, 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 no te van a ver ni amor, porque estás afilando. Pues de estas varas, a ver. Pues de eso, esta de vainilla que tengo esta, y esta huele mejor que esta, porque esta huele que me va a dar por atrás, porque huele muy fuerte. Pues usa la de ambientador en la habitación. A ver, el jardón al huele un especia de vainilla. Huele fuerte, pues deja la... Mira como huele, es que huele de diferencia. Esto es, que le va a dar un algo. Huele esta. Huele mi intención mejor esta. Esta es la mejor. ¿La utilizamos ambientador? Vale. ¿Sabes que cuando no gusta una colonia? Esta, cada vez que me la pongo, huelo a mi comunión. A cuando existe la comunión, claro. Bueno, esta... Esta no, a ver. Cuando aquí en casa hay una colonia que al final no les... Bueno, pues deja de gustarle como le ha pasado a Leire. Ha utilizado otra de... Con la fragancia de vainilla y le ha gustado más. Yo lo que suelo hacer es que esas colonias... A ver, al final, si no las vamos a acumular y no... Y se van a quedar ahí en el fondo, otra cosa más sin terminar. Entonces yo lo que suelo hacer, las utilizo como ambientador. Bueno, pues a partir de ahora ya me la ha avisado. A partir de ahora a la habitación de Leire, hasta que se agote, pues olerá a la fragancia de vainilla. Echaré un poquito porque es muy fuerte, la verdad. Esta crema no te hidrata nada, huele muy bien. Es que no es hidratante, estas cremas no son hidratantes. Son para que huelan. Son cremas con fragancia. Son... O sea, huele a manzana y a flores. Bueno, huele muy bien. Pues venga Willis, si me digas que le he dicho mal, te vas a hacer un trapo. Si no lo has pronunciado bien del todo, hija, no pasa absolutamente nada. Estamos para aprender de todo el mundo. Bueno, aquí tengo monigotes. Uy, perdón. Me siento. No, venga. Tengo monigotes de Harry Potter, tengo a Harry Potter. porque mi madre se enteró que los huevos kinder venían estas cosas. Y me compró dos y luego yo me compré una tarde uno. Y bueno, tengo a Ojo Loco, a Snake, a Harry y tengo a una china que ya sabéis cómo se llamará. Mira. Me combina el yendo a otro. Ya mira. 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 annually. Mira. Bueno, pues eso. Esta, yo no sé, pero me huele mejor esta que esta. Y son las dos del mercado una. Pero esta es la antigua y huele mucho a coco. ¿Y esta? Huele menos a coco. No vea. Casi se coge la vitrina. Y pues esa. Entonces, de segundo lugar va esta y esta. Esta del Woman's Secret se llama Gold o algo así, no lo sé. Me quedo youtuber, en verdad. Le voy a robar el canal a mi madre. Ahí. Bueno, pues esa. Y luego esta del Like. Que puedes ver Educación Física. Yo voy a ver Educación Física, uso la misma que uso todos los días. Así que, no cabe. Te vas para Lijuás. Siguiente. Esta. También, pase de Duca. Es que yo digo un día que me gusta el olor de una colonia, pero luego me deja de gustar. Y luego esta. Me la regalaron por Navidad, por Papá Noel. Hace... Ah, dos años. Y ahora me gusta el olor. Ahí está. Guau, la menos adicta al móvil. La menos adicta, me está escribiendo el tío Antonio. Ah, vale. Pero hola. Hola. Saluda a tu tío Antonio. Hola, Candela. Hola, Sol Soles. Hola, María. Hola. Luego esta, que era la de mi puñón, que me huele a comunión. A niña de comunión. La de mi puñón, que me huele a comunión. La de mi puñón, que me huele a comunión. La de mi puñón, que me huele a comunión. La de mi puñón, que me huele a comunión. Ya hemos terminado casi la limpieza total de la habitación, ya habéis visto una u otra según que limpiábamos y mientras Lady limpiaba lo que es toda la vitrina, yo he limpiado las estanterías de arriba y la acomoda bien y luego mientras yo he pasado el aspirador creo que habéis estado viendo a Leire como ya va trayendo ya las cosas que va a colocar así que ya solamente nos quedaría pues fregar el suelo y habíamos terminado una vez que ya Leire termine de montar esto y vamos a ver como queda esto ya, es de ella, a mí ya no me vais a ver, la vais a ver a ella, como mucho me vais a ver sentada mirando como lo hace porque esto es cosadilla y 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